¡Gracias! 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 Para o Seu louvor Para o Seu louvor Para o Seu louvor Para o Seu louvor Aleluia! Quem tem ganho a boa agora! Todo ano em festa e frisco Bela frutos permanentes Como no lo que está en Cristo, permanecerá La vida es Jesús, estoy ligado en su amor Ganarei almas para el Señor Produzirei almas para el Señor Para el Señor ¡Aleluya! Ahora Jesús es maravilloso ¡Están adorados!